Hola a todos. Kaasim jugará un juego peligroso. Macide se enfrentará a Kaasim. ¿Cuál será el episodio 7 al final de la noche? ¿En qué canal y hora y en qué día será el fin de la noche? ¿Habrá nueva información para ti y qué pasará en el tráiler? Kaasim busca un juego peligroso. At the End of the Night se transmitirá por estar el martes, 15 de noviembre con su nuevo episodio. Adaptado de la novela del mismo nombre de Peri de Celal, al final de la noche trata sobre el viaje de Macide a un mundo que nunca antes había visto, probado con amor en su camino para encontrarse a sí misma. La temática del nuevo episodio de la serie, que se proyectará el martes, 15 de noviembre, es la siguiente, después de que Kaasim le pregunta a Ahmed por Macide en presencia de toda la familia, Macide se enfrenta a Kaasim y pone distancia entre ellos. Macide le dice a Ahmed que ya no quiere verse. Como último recurso, Ahmed le pide ayuda a Kaasim. Al tener problemas para mantenerse. Gracias. 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 Gracias.